Algunos inconvenientes también está atravesando el sector en materia de exportación. Sobre esto amplía Domenech. Siguen cerrados dos mercados importantísimos para nosotros. China, que lamentablemente no conseguimos respuesta del Senasa. Y el Senasa no consigue respuestas de China, de cuál es la razón por la cual no nos restituye el estatus de libre de influencia aviar. Es un tema que incluso fue tratado con el presidente Fernández, con el secretario Bailo, con el vicepresidente del Senasa, Acervi. Y ninguno ha podido traer una respuesta de cuál es la razón. Que evidentemente ha de ser política, porque llevamos ya más de 90 días sin ningún caso de influencia aviar, con todos los casos cerrados, que es lo más importante. Y China no pidió en su momento más aclaraciones. Hablamos de hace 60 días y no ha dado ninguna respuesta. Es más, estuvo el vicepresidente del Senasa en China. Tenía previsto una reunión. La reunión no se realizó. Hubo una charla informal en pasillos de una exposición y nada más. Es decir, así que es muy lamentable esa actitud. Aparentemente el tema había quedado en manos de los dos embajadores, del embajador chino en Argentina y del embajador argentino en China, pero ninguno de los dos han podido dar por el momento satisfacción a la simple pregunta que decimos nosotros. ¿Cuál es la razón por la cual no nos reabre si fue tan rápido para cerrar? Es decir, que nos mandó de vuelta los contenedores que teníamos en los barcos y que eran producción de 30 y 45 días antes del brote de influencia aviar. Pero bueno, y el otro caso que es similar también es el de Chile, que siempre va presentando para nosotros una excusa distinta, porque en definitiva cada vez que nos explican por qué Chile no habla, no abre, eso es desde el Senasa, es una respuesta nueva sin mayores explicaciones. Así que esos dos mercados son una pena que no estén abiertos, los demás sí. Europa empezó a tomar nuevamente, la Unión Europea fue el primero que nos reconoció libre en forma inmediata, Singapur está operando, estamos operando con Hong Kong también, países africanos también, Medio Oriente también estamos enviando mucha producción. Así que vamos a ver, de todas maneras, repito, nos faltan esos dos mercados para nosotros, el número uno y el número tres de los destinos. ¿Cuánta carne exporta el pollo en la Argentina y cuánto representan esos dos mercados, Roberto? Mira, lo que tenemos que tomar como referencia sería el 2022, donde nosotros exportamos 253 mil toneladas, creo, y fueron 460 millones de dólares la facturación, por un lado. Y por el otro lado, después, en lo que va de este año, hemos perdido, vamos a estar operando, quizás en las 170 mil toneladas, hasta ahora hemos perdido de facturar 180 millones de dólares. Música